Más blanca que la leche, más tierna que el agua, más melodiosa que las iras, más encuesta que un caballo, más encantadora que las rosas, más flexible que un hermoso manto, más preciosa que el oro. Si lícito es a los mortales y entiende esto en tu pecho, de todos mis pesares, yo daría las orillas cubiertas de rocío a las dos, festejar toda la noche. Cuentan que antaño, Leda encontró un huevo de color del jacinto, envuelto en sombras. Y de ese huevo nació la mujer más hermosa del mundo, Helena de Troya. Más blanca que la leche, más tierna que el agua, más melodiosa que las iras, más encuesta que un caballo. Para ustedes, para las bellas, mi pensamiento no paga. Más blanca, más tierna, más melodiosa, más preciosa, más preciosa, más flexible. Más blanca, más líquida, más limpia, más limpia, más limpia, más limpia, más limpia. ¿Vale? Gracias por ver el video.